Abandonado ¡Suéltame, maldito patrobrazo! ¡Jax, no se tracen! ¡Qué bueno soy! ¡Ahora les toca a ustedes! ¡Oye, Stryker! ¡Es hora de terminar su visita! ¡Ah, claro! ¡Ese fue el último de los Shokan, Stryker! ¡Sella el desgarde! ¡Listo! ¡Hay que alejarnos de este monzón! ¿Todavía piensas en dejar toda esta diversión, Jax? Fue por causa de esta diversión que la noticia de la muerte de mi abuelo no me llegó sino hasta después del funeral. Él fue quien me crió. Mi abuelo siempre estuvo para ayudarme. Pero cuando me necesitó... Realmente lo siento, Jax. Necesito alejarme de esta lucha sin fin para arreglar mi vida. Es que no sé si puedo seguir haciendo esto. ¿Qué quieres decir? Oigan, amigos. Deben ayudarme a convencer a Jax. Realmente nos dejará. Después de lo que hemos vivido necesitamos unas vacaciones. No lo entienden. No necesito un descanso. ¡Estoy harto! Jax, debes tomar el tiempo que necesites. Te estaremos esperando cuando quieras regresar. Oye, sé lo que estás sintiendo. Yo también perdí a mi familia. Toma tiempo recuperarse. Continuemos con esto en la base. ¿Cuándo has planeado dejarnos? Ah, después de que regresemos. ¿Estás seguro de que no puedes superarlo aquí con nosotros? Sabes que haremos todo lo que podamos porque... ¿Qué tal si voy contigo? Yo también necesito descansar. Lo siento, pero... Tengo que superar esto yo solo. Adiós, Sonia. Hay un desgarre. Tienen que salir. No me gusta irme así. A mí tampoco. Pero el deber llama. Yo los entiendo. Vayan. Espero que encuentres la paz. Escucha, amigo. Nos veremos pronto. Cuídate mucho. Sí. Gracias. Vamos, Sonia. Tenemos trabajo que hacer. No tardes mucho. Oh, vaya. Esto es difícil. Voy a extrañarlos a todos. Creo que debes irte. Si necesitas algo... Gracias. Oye, Lobo Nocturno. No pude decirlo en frente de Sonia, pero... Realmente no creo que regrese. No tan rápido, Jax. No creas que puedes irte de aquí sin explicarme qué está pasando. No me digas que tú me vas a extrañar. Sé lo que estás sintiendo. Pero tienes una responsabilidad con el equipo. Te necesitan. Tengo que irme, Raiden. No le sirvo al equipo si no pongo mi corazón en esto. Entonces espero que encuentres lo que estás buscando. Y sí... Te voy a extrañar. Mi abuelo amaba este lugar. Convivir con la naturaleza era su vida. Es mi único familiar que recuerdo. Tu abuelo era un hombre asombroso. No sé cómo voy a agradecerte el que lo hayas cuidado, Ruby. Ay, tu abuelo me ayudó tanto como yo a él. Cuando llegué aquí a estudiar la vida silvestre, todos me dijeron que Jackson Briggs era el hombre que podría ayudarme. Que conocía esta área mejor que nadie. Lo que olvidaron decirme es que el nieto de Jackson es igualmente asombroso e increíblemente atractivo. ¿Estás bien? No sé lo que siento. Amo las semanas que hemos pasado juntos. Ha sido fantástico. Pero no estoy seguro de qué sigue. ¿Debo regresar a mi vida pasada o buscar una nueva dirección? Me encantaría que te quedaras aquí conmigo. No digas que no, Lobo Nocturno. Sé que es tarde, pero necesito saber cómo está Jackson. ¡Vamos! En otras palabras, quieres espiarlo. No quiero entrometerme. Realmente me preocupo por Jackson. Y sé que debes tener alguna forma de verlo. Además, tengo el presentimiento de que algo anda mal. Realmente creo en los presentimientos. Y sí tengo una forma de monitorear a Jackson. Lo ajusté antes de que él se fuera, solo por si se necesitaba encontrarlo. La verdad es que ya he estado viendo a Jackson y le ha ido bastante bien. Lobo Nocturno. Pequeño diablillo. Vamos, hay que verlo. Está bien, pero que quede entre nosotros, ¿eh? Aquí vamos. ¿De dónde salió esa? No estoy seguro, pero se llama Ruby. Bien, dime más acerca de tu trabajo. Ah, bueno, es algo aburrido. Créeme, Jax. A mi parecer, todo lo que te rodea es fascinante. Ruby está realizando sus deberes aún más efectivamente de lo que esperaba. El tonto mortal parece haber caído por ella. Ermac, prepara a los ninjas rojos para el ataque. Sí, emperador. No me digas que le empezará a contar nuestros secretos a ella. Creo que deberíamos de ir allá y hacerlo volver a sus sentidos. No es justo. No es justo. Lo necesitamos aquí. Jax no puede olvidarnos así nada más. ¿Qué está pasando? Pues, verás... ¿Eh? ¡Otro desgarre! ¿Dónde? Noreste del Pacífico. Están entrando ninjas. Jax tiene problemas. ¡Ruby, get up there! ¡Ruby, get up there! ¡Rindete o acabare con ella! ¡No! ¡Bien hecho, ruby! El emperador estará contento. ¿Emperador? Y parece ser que fue su querida amiga traidora la que lo engañó. Una amiga se llama Ruby. ¿La conoces? ¿Recuerdas que te hablé de una amiga del inframundo que me traicionó? ¡Sí! ¡Ella es! Cuando mi padre murió.